¿Es cierto que la stevia produce ceguera? En este video vamos a aclarar este mito y a brindar información científica actualizada sobre este edulcorante natural. La stevia es un edulcorante natural que se extrae de la planta stevia rabaudiana, que se ha vuelto popular como alternativa al azúcar, debido a que no aporta calorías y es hasta 300 veces más dulce que el azúcar convencional. La stevia también tiene beneficios para la salud, ya que se ha demostrado que puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre y a reducir la presión arterial en personas con hipertensión. Sin embargo, en las redes sociales se ha difundido un mito que asocia el consumo de la stevia con la ceguera. Se dice que la stevia puede dañar la retina y provocar la pérdida de visión. Este mito ha generado preocupación entre los consumidores de edulcorantes, ya que muchos han optado por la stevia como alternativa más saludable al azúcar. Pero, ¿existe alguna evidencia científica que respalde esta creencia popular? La respuesta es no. No hay ninguna evidencia científica que demuestre que la stevia causa ceguera. De hecho, la stevia ha sido objeto de numerosos estudios científicos que han demostrado su seguridad y eficacia como edulcorante. Por otro lado, es importante mencionar que cualquier edulcorante, incluyendo la stevia, debe ser consumido con moderación y en el marco de una alimentación saludable. El consumo excesivo de edulcorantes puede tener efectos adversos para la salud, como la diarrea, náuseas, dolor abdominal y otros síntomas gastrointestinales. En resumen, la stevia no causa ceguera y su consumo es seguro, siempre y cuando se realice con moderación y como parte de una alimentación saludable. Como siempre, recomendamos consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en su dieta y estilo de vida. Gracias por acompañarnos en este video y nos vemos en el próximo. Esto es Bit Natural. Gracias por ver el video.